que tal amigos de youtube estás en el canal de juanqui tutoriales esta vez con un nuevo vídeo para la comunidad ps2 en esta ocasión les traigo un tutorial para crear los iconos en la memoria card después de este tutorial su memoria card se verá mejor que antes no sé si ustedes alguna vez han visto en su memoria que cuando entran y quieren ver lo que allí tienen y muchas veces lo que allí vemos son unos iconos cuadrados de color azul y si queremos entrar en ellos sólo nos aparece la leyenda que dice datos dañados y no podemos ver qué es lo que hay allí y se ha dado el caso que por no saber qué es lo que hay allí los terminamos borrando creyendo que en realidad son datos dañados y que sólo están ocupando espacio en la mc y se ha dado el caso que eliminan algún archivo del free en cibot y pasa que terminamos eliminando algún archivo vital para el arranque del free en cibot por eso hoy les vengo a decir que no borren esos datos o archivos ya que en realidad esos datos no están dañados son datos que les hace falta los iconos para que el sistema ps2 los detecte como archivos válidos así que atentos a este tutorial porque les enseñaré a cómo crear esos iconos y ya verán que no volverán a ver ningún dato dañado en su memoria card bien amigos después de la aclaración anterior comencemos con el tutorial bien lo primero que necesitarán será descargar los programas necesarios que se los estaré dejando en la descripción del vídeo en mi blogs y segundo necesitamos tener listas las imágenes que usaremos de iconos las cuales deben ser primeramente convertidas al formato de icono que reconoce el programa convertidor para ello podemos usar photoshop o paint o el programa de su preferencia en mi caso voy a usar photoshop bien abrimos la primera imagen con photoshop en photoshop editan la imagen a su gusto le ponen lo que ustedes deseen una vez que ya tienen editada la imagen le cambian el tamaño a todas las imágenes que editen el tamaño es de 128 x 128 píxeles y y y y y Luego la guardan en formato BMP Y le colocan un nombre Bien amigos la guardan en ese formato En algún destino de su PC Pueden crear una carpeta con el nombre iconos Recuerden guardar formato 24 bits Bien amigo Así hacen con cada una de las imágenes Que usarán de iconos para la MC Bien Aceleraré el video aquí para no hacer tan largo este video ¡Suscríbete al canal! Ok amigos una vez que ya tenemos Todos a las imágenes que usaremos Para convertir los iconos para la MC Ahora lo que sigue será Ejecutar el primer programa que les dejaré En la descripción o en mi vlogs Bien es con ese programa que en realidad Hace la conversión de los iconos a formato ICN Formato que reconoce como iconos la MC Ese es el formato que reconoce exactamente la MC Bien ejecutamos el programa Y aquí damos para buscar las imágenes Previamente convertidas con Photoshop en formato BMP Bien la ubicamos la imagen Ahora aquí daremos una ubicación a los iconos y un nombre Podemos crear una carpeta para cada imagen o icono Bien una vez seleccionado el destino Ahora marcamos una de estas opciones Yo recomiendo marcar la segunda opción La que dice 3D Cube porque deja el icono cuadrado Y al ejecutar el icono en la MC Este se ve en 3D Bien seleccionadas las imágenes Solo damos en la opción Convert Y así de rápido nos aparece este aviso Que se ha dado la conversión satisfactoriamente Listo amigos Así repetiremos estos pasos con cada imagen que convirtamos con este programa ¡Gracias! 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 Una vez que ya tenemos las imágenes convertidas a formato ICN Las verificamos que estén cada una de estas en formato ICN Ahora procedemos a ejecutar el segundo programa que les dejaré en la descripción en mi blogs Este programa es muy conocido sirve para gestionar las datas de la MC Pero en esta ocasión lo ocuparemos para configurar los iconos de la MC Se trata del programa PS2 Save Builder Bien ejecutamos este programa y se nos muestra esta pantalla Luego nos vamos en File Y damos en la opción Nuevo Ahora se nos muestran acá dos opciones Borramos la segunda, el que dice mi punto ICN Es ahora que arrastramos y soltamos aquí, el nuevo icono que crearemos para la MC Bien una vez ubicada la imagen la soltamos en la pantalla del programa Ahora nos ubicamos sobre el otro archivo El que dice, ICONSIST Clic derecho y damos en la opción Editar Y vamos a editar los siguientes parámetros Donde dice Línea 1, colocamos cualquier nombre, de acuerdo a la aplicación o archivo que queremos que salga en la MC En la línea 2 colocamos el nombre de la aplicación Y en las siguientes tres opciones, colocamos el nombre del icono que colocamos cuando convertimos las imágenes a punto ICN Todos deben ir con el mismo nombre y la extensión punto ICN Bien una vez editado las opciones anteriores damos en OK y salimos Posteriormente, lo que haremos será seleccionar ambas opciones Y damos clic derecho, y damos en la opción Extraer Y buscamos un destino donde deseamos guardar el icono de la MC Bien aquí es recomendable crear una carpeta para cada icono que vayamos configurando Listo amigos, así repetiremos estos pasos para cada icono que configuramos para la memoria card Así que aquí les dejo con el vídeo y seguimos después ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y damos en la opción Copy. Y ahora presionamos Triángulo 3 veces hasta llegar a la carpeta MC0. Ubicamos las carpetas donde queremos copiar los iconos que hicimos. Entramos a esas carpetas. Y damos R1 nuevamente. Damos en la opción Paste o Pegar. Y listo amigos así repetimos para cada icono que configuramos. Una vez que ya hemos copiado cada icono, en cada carpeta, lo que nos toca es reiniciar la PS2. Y entramos en el navegador normal de la PS2. Y luego en las memorias card, para verificar si los iconos se han aplicado correctamente. Aclarando aquí, que si le siguen apareciendo datos dañados, fue porque no configuraron correctamente los datos de cada icono para cada aplicación y carpeta en la MC para que se aplicaran los iconos. Así que en este caso les recomiendo que repitan los pasos para que finalmente les funcionen cada icono. Igual yo tuve ese problema, pero era porque no había escrito correctamente cada dato del iconos. Bien amigos como pueden ver a mi me funcionan cada uno de los iconos y ya no tengo ningún dato dañado en la memoria card. Como vemos todos los iconos que cree, y configure me funcionan. Bien amigos ya con esto estamos llegando al final de este videotutorial, reiterando la invitación de siempre. A que se sigan suscribiendo a mi canal principal, es decir el canal Juanky Tutoriales, y también les invito a suscribirse a mi segundo canal llamado, Juanky Tech. Por lo demás no me queda más que agradecer su atención, y nos escuchamos en un próximo video, chao. ¡Suscríbete al canal!